Promover la lectura para los vecinos y comunidad en general, como también posibilitar el acceso de textos y libros usados a precios módicos, es la finalidad de la primera feria del libro usado de Maipú. La actividad organizada por la Biblioteca Municipal está enmarcada en los lineamientos que buscan descentralizar y desplegar acciones que lleven lectura a los barrios de la comuna, como también brindar espacios de integración familiar, educativos, sociales y de conocimiento con una entretenida oferta de material bibliográfico. Bueno, esta feria del libro usado que se va a llevar a cabo acá a la salida del metro, estos tres días, 17, 18 y 19, fue pensada desde la iniciativa del alcalde, digamos, para acercar la cultura a la comunidad a un costo más económico y con más accesibilidad, considerando que son libros usados y que la gente pueda acceder, tocarlos, mirarlos, poder tener el feedback con los mismos expositores. Esa es la invitación, acercar la cultura a la comunidad y que la comunidad pueda acceder a estos servicios. Para mí ha sido una súper buena experiencia porque yo vendo libros en la calle hace un año y esta es mi primera vez aquí en esta feria del libro y lo encuentro espectacular para la gente porque todos los libros que nosotros vendemos tienen acceso al bolsillo de las personas. Es la primera de libros usados, la feria del libro a Gamma y Pusa hace, creo que ya es como la quinceava y de los libreros que somos, que trabajamos con libros usados, es la primera vez que podemos trabajar con ellos y creo que es una muy buena iniciativa además de acercar al público y los libros ya usados son más baratos, entonces acercamos también al público a la lectura que es lo importante. Los amantes de la lectura podrán recorrer stand de libros, revistas y otras publicaciones, encontrando desde joyas históricas hasta los últimos títulos de moda. Recuerde, la feria funciona desde las 10 de la mañana y hasta las 20 horas y estará abierta al público hasta este sábado 19 de marzo. Gracias.